Para bailar la bamba, para bailar la bamba, te necesito una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi pastilla. Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, por ti seré... Amigos de Coordinadora de Lucha Libre de Morelos, nos encontramos con el profesor Octagoncito. Profesor Octagoncito, bienvenido a Cuauhtla. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y más que nada, gracias a los medios de comunicación por la entrevista. Muy contentísimo de venir nuevamente aquí a Cuauhtla, Morelos, en donde sí saben y conocen de la verdadera lucha libre mexicana. Profesor, vemos que siempre su estilo es aéreo, es de impresionar a las masas, y lo vimos ahorita aquí en Cuauhtla. En realidad estamos muy entusiasmados porque usted venga siempre y dé una buena lucha. Claro, mira, yo creo que Octagoncito siempre ha tenido la mentalidad, desde que la gente me aceptó en el gusto de la afición y del público, yo creo que la gente es la que manda, la que te califica, la que sabe de lucha libre, puesto que la gente paga un boleto por irnos a ver, y si nosotros vamos y no le echamos el 100%, como que yo de mi parte no me siento conforme cuando bajo y la lucha no sale bien. Profesor, en las redes sociales hemos visto, pues ahora sí que la exclusiva, de que usted tiene el personaje ya de Mini Rey Misterio, ¿qué nos puede comentar al respecto, profesor? Claro, mira, esta preciada máscara que ves aquí, es la de Mini Rey Misterio, la que, obviamente el día 31 de marzo, hice el debut, lo que fue en Tijuana, Baja California, donde el señor Rey Misterio, el señor Miguel López, me hizo el honor, me hizo el favor y me presentó ante la sociedad, ante el público, ante la afición, para aportar este nombre que, la verdad, es por mis bienes y de mis intereses propios, como profesional, y porque Octagoncito, yo creo que ha escalado peldaños, ha hecho un nombre en la empresa AAA, obviamente que, yo creo que, como todo, todo tiene un dueño en esto, yo creo que, nosotros como seres humanos, somos hijos de Dios, porque la verdad, todos somos hijos de un solo creador, en este aspecto, yo, eh, denomino que el nombre Octagoncito, en realidad, los derechos no son míos, porque los derechos son de la empresa AAA, por lo tanto, Mini Rey Misterio, sí tiene dueño, con documentos y todo lo que soy, yo, yo con mi nombre denominado, con el nombre de Mini Rey Misterio, yo tengo los derechos de autor de este nombre, de lo cual, este, pues estoy muy contento, estoy muy feliz, porque, gracias a Dios, la afición de Tijuana, Baja California, y me estoy dando cuenta que, no es nada más la gente de Baja California, sino que de todo el mundo, pues las redes sociales, me están aceptando, gracias, yo creo que, 20 años de recorridos como Octagoncito, más aparte, ahora que viene la gran responsabilidad con el nombre de Mini Rey Misterio, yo creo que, esto, es más que una responsabilidad, yo creo que hay que entregarse al 120%, porque, si esa gente, esa afición, ese público conocedor de la mejor lucha libre, es la que nos califica, la que nos hace, nos hace o nos deshace, entonces, yo creo que, Octagoncito, ahora Mini Rey Misterio, no me queda otra más que tener una gran responsabilidad, primero con Dios, luego con la afición, luego conmigo mismo, para poder salir adelante con este gran nombre. Profesor, en verdad, usted lo ha dicho, y no hay mejor persona que usted porte ese nombre, porque, la verdad, hemos visto sus capacidades en la lucha, su dedicación, y su esfuerzo que le ha puesto a la lucha libre, que es un deporte muy difícil, y que, pues, cobra las facturas también, y qué mejor obsequio para usted mismo, que ya tenga usted los derechos de este gran personaje, de Mini Rey Misterio, y qué mejor, amigos, que nos dé la exclusiva de Viva Voz, el profe Octagoncito. Mira, aclarándole al público en general, dirá, yo creo que, para ser acreedor de un nombre, yo creo que debes, de verdad, registrar, registrar un nombre, de lo cual, que se llaman Derechos de Indautor y Derechos de Autor, en donde registras cada una de las piezas que tiene la máscara, que tiene el equipo, en donde es tu responsabilidad cuando tú llegas a negociar un personaje. Entonces, yo en mi caso tengo mi documento oficial en donde fue extendido, el señor Rey Misterio me cedió los derechos, y después yo salió a mi nombre, el personaje, para poder portarlo, no nada más, esto va para todos los que clonan, porque en realidad, todos, todos los que están haciendo clonaciones, no saben lo que cuesta ganarse, en realidad, un nombre. Primero, son años de sacrificio, años de trabajo, años de su rol y de la grima, y también, mira, son lesiones. En realidad, yo creo que los que tenemos años en este oficio, la verdad es que sabemos de lo que es una gran responsabilidad, llevar una máscara, llevar un personaje y sacarlo adelante, pero el chiste no es llegar, sino mantenerse jóvenes. Así es, amigos, pues como ustedes pueden ver, esta gran exclusiva que tenemos para coordinadora de Lucha Libre de Morelos, es del propio Octagüencito. Claro, pero ahorita me voy a poner la máscara, como para que la gente, la afición, sepa y esté bien enterada, que nunca voy a hacer un fraude, nunca voy a engañar a la gente, nunca, yo, yo, de mi parte, quise hacer así las cosas, ¿por qué? Porque yo no iba a defraudar al público, para que al rato saliera nada más de la nada, y la gente no supiera quién era, sino que yo no quise engañar a la afición, por eso salí con el equipo de Octagoncito, y salí con la máscara de Octagoncito, para que el señor Rey Misterio me pusiera la máscara, en frente de los medios, y los medios me tomaran las fotos, para que vieran que Octagoncito nunca jamás ha hecho fraudes, y ni los haré, al contrario, yo soy un ser humano que sé respetar, en todos los aspectos, ella aclarando una cosa, mira, yo estoy vigente en la empresa AAA, actualmente, estoy en pláticas con la gran empresa, que la verdad, la licenciada Marisela, la licenciada Joaquín Roldán, Dorian Roldán, que me dieron la oportunidad de trabajar con ellos, durante todos estos 21 años, porque tengo 21 años en la empresa, estoy viendo, estoy en pláticas con ellos, para ver si trabajo con su empresa, para que trabajemos en armonía, y como debe de ser, trabajar para seguir escaldando peldaños, en el aspecto, ahora como Mini Rey Misterio, pero ahora sí, no dejar entre dicho, que tengo eventos pendientes con promotores, de lo cual no tienen la culpa, de haber hecho el cambio, simplemente, yo lo hice con beneficios propios, para mi bienestar, independientemente, como profesional, yo creo que, trataré de salir adelante, pero, sí le aclaro al público, yo tengo todavía, funciones pendientes, con el personaje de Octagoncito, Octagoncito AAA, que, pues la gente, la afición me conoce, tengo funciones pendientes, los promotores, no tienen la culpa, de que, les vayan a cambiar, algún otro personaje, no, porque Octagoncito, va a cumplir esas fechas, ya, independientemente, después de, de que, pasen las fechas concretadas, ya estaremos viendo, en donde va a ser la sede, principal, donde me vaya a presentar, ya como mini rey misterio, porque ya fue mi debut, en la ciudad de Tijuana, el día 31, 31 de marzo, Octagoncito ya debutó, pero hay que debutarlo, ahora, vienen eventos de televisión, vienen eventos, yo no estoy peleando, con ninguna empresa, ni con ningún promotor, entonces, por lo tanto, esto es para todos los promotores, que quieran contratarme, yo creo que, me pueden localizar, les voy a dejar un teléfono, en donde, en las redes sociales, donde me puedan localizar, o pueden mandarme inbox, en donde, yo los atenderé, con todo el gusto del mundo, de hecho, yo no tengo ningún problema, con ninguna empresa, yo si le digo, a todos los promotores, yo pueden contratarme, directamente a mi, y nos arreglamos, voy a trabajar, por la agenda, en donde, yo mismo, les cumpla, les cumpla yo, con lo pactado, amigos, pues eso es histórico, y como aficionado, se me iriza la piel, de ser partícipe, de este momento histórico, pues amigos, la historia se cumple, y la historia, se hace presente, con, mini, Rey Misterio, aquí lo tienen amigos, una exclusiva, para ustedes, de parte de, coordinadora de lucha libre de Morelos, muchísimas gracias profesor, mira, yo creo que ustedes son los primeros, que me están entrevistando, oficialmente así, y que para mí, son como mis padrinos, porque lo están haciendo directamente, de aquí de Coatla, en donde, la afición, yo creo que, me conoce muy bien, he venido muchas veces, aquí a Coatla, Morelos, y todos los lugares circunvecinos, en donde, ahora, la afición que se vaya preparando, para recibir a Mini Rey Misterio, aquí en, lugares circunvecinos, y todo lo que es Guerrero, lo que es, pues vamos a hablar de, Buernabaca, Morelos, y todos sus alrededores, y quiero decir, a donde quiera, en cualquier lado, de cualquier parte del mundo, ahí estará, Mini Rey Misterio, donde guste. Pues muchísimas felicidades, y pues, muchísimas gracias profesor, por hacernos partícipes, de este gran acondicionamiento. Muchas gracias a ustedes, muy contento, mira, como te comentaba, yo no, yo no, yo no voy a tener ningún problema, con nadie, en los aspectos de, promotores o empresas, yo creo que, yo, soy del libre albedrío, en donde yo creo que, pues no estoy peleado, con el trabajo, no estoy peleado, con el dinero, no estoy peleado, con el promotor, no estoy peleado, con ninguna empresa, si, yo he perdurado, durante 21 años, con la empresa de AAA, y por lo cual, yo no soy un mal agradecido, yo estoy con la empresa, y lo que la empresa, determine y acuerde conmigo, es lo que vamos a respetar, entonces, por lo tanto, ahorita me considero, de que, cualquier promotor, puede contratarme, directamente a mí. Pues amigos, muchísimas gracias, y pues, desearle toda la suerte, profesor, y muchísimas, muchísimas bendiciones, para que usted, pueda seguir sobresaliendo, como lo ha hecho hasta ahora. Muchas gracias a ustedes, por la entrevista, la verdad, muy contento, y le mando un saludo, a toda la afición, no nada más, de Cuauhtémoc, de Morelos, sino que, de toda la República Mexicana, y lugares circunstanciales, que son, pues que vamos a decir, la Unión Americana, Estados Unidos, Japón, Canadá, hasta donde llegue la señal, de aquí, de las redes sociales, de ustedes, les mando un saludo, muy especial, a toda la afición, porque todo, en todos los países, hasta en Francia, hay mexicanos, entonces, a toda la afición mexicana, un saludo muy especial, a esos protagonistas, quiere decir Cuba, quiere decir Colombia, quiere decir Panamá, quiere decir, este, Argentina, no, en todos los lugares, hasta donde llegue la señal, de ustedes. Pues amigos, continuamos.